José Antonio Hermida, cuatro veces campeón del mundo en modalidad de campo a través de bicicleta de montaña, disputará en Londres sus cuartos Juegos Olímpicos en su carrera deportiva, igualando de esta manera leyendas del deporte como Epi, mítico jugador español de baloncesto. Sí, sí, van a ser mis cuartos Juegos Olímpicos. Bueno, de momento solo llevo tres. En el momento que tenga acreditación y entre en la vía olímpica, pues ya me podré considerar como uno de esos pocos privilegiados. Algunos que consiguen ir a los Juegos, otros que lo hacen como favoritos y otros que lo hacen como favoritos y encima en los cuartos Juegos Olímpicos como soy yo, pues un afortunado. Y como bien dices, pues muchísimos años. Empecé en categoría juvenil en el año 1996, el mismo año que la bicicleta de montaña, pues digamos, despegó a nivel olímpico. Antes no era olímpica, en Atlanta 96 fue primera vez olímpica. Era muy joven para participar en esos Juegos, así que me tuve que esperar hasta Sidney. Y desde Sidney, pues aquí sigo en la élite, entre los cinco primeros del mundo. Y bueno, pues intentando volver a repetir aquel gran éxito que conseguí en el 2004 en Atenas, pues intentar rememorar aquellos grandes momentos en Londres, pues 2002. El récord de juego lo tiene este arte, ¿no? Con cinco. Así que, bueno, estamos ahí, ¿no? Luchando. Es otra carrera, otra carrera que no hay medalla, no se otorga medalla quizás, pero bueno, sí que es verdad que me siento un privilegiado, todo hay que decirlo, porque de aquel chaval que empezó a hacer bicicleta de montaña con 14 años, en el que lo único que esperaba de aquello que empezó a practicar, de aquel deporte que era bicicleta de montaña, esperaba pasárselo bien, pues he conseguido muchísimo más de lo que me esperaba en aquel momento. Y nunca se sabe si puede igualar a este arte con unos quintos en Río.